Ya, buenas tardes de nuevo. Aquí estoy tratando de arreglar el internet, perdón, se me cerró la reunión ya porque no me da como la fuerza para poder estar conectado con todos ustedes, pero les voy a grabar lo más detallado posible el video. Cualquier duda de todos modos, pregúntenme al correo ya para que lo podamos solucionar. Les voy a compartir la pantalla que es la que alcanzamos a mirar, que era esta. Entonces, repito, la primera instrucción es vamos a hacer un video. Segunda instrucción es escoger uno de los tres capítulos. Era Ana, Sandra o Elsa. Solamente eligen uno, el que más les haya gustado y tienen que responder una cantidad de preguntas que aparecen detalladas acá. Como les decía, en Ana tenemos que responder las preguntas que están aquí. No todos tienen las mismas preguntas porque son distintas historias, pero sí las de base. O sea, mencionar el nombre del libro, el autor si es que lo recuerda, que como les dije les da tres décimas en la nota final. El nombre del capítulo que va va a contar al menos dos personajes de la historia y acá abajo hay una opinión personal de qué te pareció el libro en general, la historia completa. Esta justificación sí tiene que venir con un por qué. Me pareció bueno porque las historias eran entretenidas. Ya me pareció mal porque era demasiado aburrido. O era muy largo, muy corto, etcétera, etcétera. Pero no me pareció bien. Ahí va a tener puntaje, pero no completo. Y acá la siguiente es ¿qué opinas sobre el amor? ¿Ya? Y también es ¿por qué? Y es ¿qué me pareció? ¿Por qué hago la pregunta? Porque el libro, la temática en el fondo es del amor. Ya habla de las primeras veces que nos empieza a gustar un niño y ellos están en una edad en que se empiezan a gustar entre ellos. Entonces, la última sí dice ¿te ha gustado algún chico o una chica? De ser sí, ¿cómo te sientes? Esta pregunta no lleva puntaje, sino que la hago solamente para que ellos puedan opinar también de lo que a ellos les pasa. Si ellos responden no, simplemente ahí está la respuesta. Si dicen sí, quieren contar un poquito más también. Pero insisto, no tiene puntaje, pero sí que la hagan igual. Entonces, hasta ahí espero que vayamos bien. Salen las preguntas del capítulo de Ana y acá abajo aparece la pauta de evaluación para Ana. Los que hagan este capítulo, su prueba total va a tener 28 puntos. Ya todas las pautas son iguales. Me da dos puntos si yo hago correcto lo que me pidieron, un punto si lo hago incorrecto y cero puntos si es que no lo hago. Me explico. Dos puntos si es que yo menciono, por ejemplo, en este capítulo, Joseph era el hermano. Entonces, si yo menciono Joseph era el hermano, ok, dos puntos, porque lo dije bien y me lo estaban preguntando. Si él me dice Joseph era el primo, ahí está incorrecto, pero tiene un punto porque se acordó de decirme esa pregunta, solo que la respondió mal. Y cero si es que no menciona nada respecto a eso. ¿Sí? Y ahí van a tener el puntaje total. Cosas extras que evalúo es sobre si se escuchan, ya si es que tienen un volumen adecuado. Si es que yo logro entender lo que me están diciendo en el video. Paso al capítulo de Sandra. Es exactamente lo mismo. Este es el que tiene menos preguntas y va a tener un total de 22 puntos acá abajo. Es lo mismo. Nombre del libro, el autor, el capítulo. Acá pregunta, por ejemplo, quién era Sandra, cómo llega la amistad de Fran y Gabi, que son los eventos que iban sucediendo en la historia. Y acá abajo, que es el último, es el capítulo de Elsa. Repito, las de base son las mismas. Nombre del libro, autor, capítulo que va a contar, dos personajes. Opinan sobre el libro, opinan sobre el amor y responden si les ha gustado alguna chica o algún chico. Respuesta puede ser tajante, sí, no. Ya, nada más. Importante es cómo lo vamos a hacer. Podemos hacerlo igual que en historia, que a mí me parece que es la forma más fácil y más sencilla para ellos de poder expresar que entendieron el libro. No quiero que se paren al frente a decirme la información, pa, 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 pa. Sino que puedan entablar una conversación con ustedes mismos. Por ejemplo, le preguntamos, ya voy a ponernos a la Salomé. Salomé, ¿qué libro nos vas a contar? Y que ella responda, voy a hablar del libro Fran tiene problemas de amor. ¿Te acuerdas del autor? Ya, que sea algo más fluido. Si ellos quieren ir agregando detalles entre medio, no hay ningún problema. Y también no tienen que decirme todo exacto en el orden que yo puse ahí. Las preguntas van en ese orden porque son correlativas en la historia. Pero si él me dice entre medio, información extra o la última, adelante, no hay ningún problema. Yo voy chequeando mientras voy viendo el video, voy viendo la información. ¿Ya? Repito, tenemos que hacer un video de un capítulo de la historia. ¿Ya? Las preguntas de base son las mismas. Hay que opinar, justificar. Y lo otro importante, no pido un video profesional. ¿Ya? No se asusten con eso. Háganlo con lo que tengan y como puedan. Y este trabajo es para el día viernes 29 de mayo. Que acá arribita están las fechas. Viernes 29 de mayo. Si lo tienen antes, me lo pueden enviar. Como me han ido enviando varias cosas ya de lenguaje y de historia. Lo pueden enviar al correo directamente o al whatsapp del colegio y ahí me llega a mí de forma inmediata. ¿Ya? El inspector o quien está a cargo me lo hace llegar. Eso sería más que nada. Cualquier duda, consulta al correo. Les pido disculpas de nuevo por la situación del internet. De verdad que esta lluvia pequeña hizo que se fuera. Saludos a los chiquillos. Que estén bien. Cuídense mucho. Dudas, me consultan. Nos vemos.